¿Qué tal amigos de Alimentar TV? Bienvenidos al programa Alimentando el Bolsillo, espacio donde hablamos de precios, mercados y tendencias de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Y en este espacio comentamos también todo lo que ocurre con las empresas que marcan la pauta en el dinámico sector de los alimentos. Hablemos de Elixir Juice House, empresa que surgió de una tienda por internet que vende jugos para desintoxicar el cuerpo y los envía además a distintos estados del país. Los precios van desde 70 pesos y ofrece planes de hasta 10 días para que los clientes se limpien por dentro. Tiene una sucursal en la colonia Condés en la Ciudad de México, pero espera abrir hasta 15 locales más. Así es, el Distrito Federal cuenta ya con Elixir Juice House, el primer bar saludable de México para que los capitalinos que acudan a comprarse una bebida que va más allá de un simple jugo natural puedan limpiar su cuerpo de las toxinas que se acumulan diariamente por mala alimentación, contaminación, falta de descanso y estrés laboral. La firma vende bebidas detox 100% naturales que van desde los 70 a los 110 pesos y la opción de participar en programas de desintoxicación que parten de los 3 hasta los 10 días con la intención de depurar por completo el cuerpo de sus consumidores. La compañía se dedica principalmente a la venta y distribución de programas de desintoxicación a base de jugoterapia. Estos jugos que preparamos tienen una tecnología muy específica y única en México, dijo Jill Surbeville, CEO de Elixir Juice House. La empresa tiene 9 tipos de combinaciones estratégicas y 18 recetas que venden botellas de 500 mililitros o shots de 30 mililitros que son el resultado del procesamiento de entre kilo y kilo y medio de frutas y verduras mexicanas. Así las cosas, yo soy Sergio Ucet y los espero en el próximo programa de Alimentando El Bolsillo, espacio donde buscamos nutrir su ánimo de buenas noticias. Hasta la próxima, pásenla bien.